¿Qué tal seguidores de mi canal? Les quiero mostrar esta lavadora. Este modelo es WA50R5200AW. Quiere decir, ¿verdad? A quiere decir que es una tabload, ¿verdad? Cuando es F es frontload. 50 es el tamaño, 5.0. R es el año, el año 2020. Y A quiere decir aquí, esta primera A quiere decir que fue hecha para Estados Unidos de América. Lo que les quiero comentar, 2020 fue el primer año que empezó a hacer basura Samsung. Estas lavadoras son basura, me la regalaron. La muchacha dice, la voy a tirar, ¿la quiere? Pues a ver si me sirven los sprints y la bomba del agua. Es lo único que le puedo sacar bueno a esta lavadora. Quizás el doorlack también, pero de alguien más. El dispenser también, está bien feo, pero es lo único que podría servirme para otra lavadora. Estas lavadoras no las vendo yo, ¿verdad? Son bien malucas. Salieron bien malísimas. ¿Verdad? El memsensor que es el sensor que regula el peso y el motor tampoco incorpora el whole sensor, ¿verdad? Traen un motorcito chiquito. Es una cochinada. Les voy a mostrar por debajo para que lo miren. Vamos a ver, vamos a ver si puedo enfocar. Ese es el motorcillo que trae. Miren el tamaño de esa cochinadita. O sea, como a la mitad del tamaño de lo que traía antes. Y este, pues no. Nuestro no trae, no trae nada, sensor de movimientos. Además, creo que no trae ni siquiera termistor. No trae ni para censar la temperatura, creo. ¿Verdad? Pero definitivamente estas lavadoras son malísimas. Yo este, en todo el dolor de mi alma. Pero desde el 2020 en delante, no recomiendo a Samsung por ahorita. ¿Quién sabe? Modelos más nuevos, ¿verdad? Estas cochinadas de lavadora se sacuden todas. Son bien ruidosas. No terminan de lavar, no terminan, no terminan. Si se fijan, hasta creo que le dejó. Miren, ahí le quedó el suavitel y todo. De que ya se rindió la gente. Mejor. Dice, tráiganme una lavadora buena. Le llevé una como esta. Si bien no son las mejores que hay. Son bastante más buenas que aquellas, ¿verdad? Le llevé una parecida a esta. Nada que ver. Aquellas son malísimas. Estas si terminan bien su ciclo y todo. Nada más eso les quería mostrar. ¿Verdad? Para que sepan lo que no deben de comprar. Las lavadoras tipo frontal. Como aquellas, si son buenas. Las más nuevas no sirven. 2020 en delante tampoco sirven. Nos vemos.